Es una agencia que va a estar a punto de cumplir 15 años, dentro de un año, en abril hacemos 14, y en el que viene cumplido nuestro 15 aniversario. Es una compañía, una consultora de comunicaciones y relaciones públicas, como nuestro nombre muy bien indica. Somos una plantilla de aproximadamente unas 40 personas, nos dedicamos a todas las herramientas que están relacionadas con el ámbito de las relaciones públicas, dando la comunicación de producto o de marketing, unas oraciones de crisis, patrocinios, sponsorships, etc. Si tuviera que destacar una característica de la agencia, te diría que es la fidelidad con la que somos recompensados por nuestros clientes. Tenemos clientes con los que vamos trabajando desde hace 8 años, por decirte dos ejemplos, podría ser como Microsoft o LG Electronics, dos compañías con las que llevamos 8 años trabajando, y UPS, otra de las grandes compañías con las que trabajamos, que también llevamos creo que cerca de 4 años y medio. En ese rango de tiempo es en el que nos movemos, básicamente porque en la agencia no hay nadie que trabaje para más de dos cuentas. Tal vez sacrificamos algo de nuestro margen de beneficio, pero eso nos compensa porque tenemos clientes más fieles. En principio, la agencia se mantiene en un nivel estable y saludable, en parte porque creo que también la agencia tiene una situación en el sector en la que está muy respaldada por la recomendación de clientes, exclientes e incluso periodistas, que podría decir que es una de las claves de nuestro pequeño éxito, nuestra saludable andadura por este negocio de las relaciones públicas. Y también porque el sector todavía, aunque parezca que no, no está maduro. Encuentras con que hay muchas empresas que aún necesitan o poner en marcha o mejorar o reforzar sus departamentos de comunicación. En esta época de restricciones presupuestarias, la comunicación es un servicio que los clientes, o por lo menos el tipo de clientes al que nosotros nos dirigimos o al que trabajamos habitualmente, tienen necesidad de mantener, al contrario que lo que podrían ser las inversiones en publicidad, que son más cortables. Pues el sector creo que por algo de lo que te decía antes está razonablemente saneado y tiene una buena salud. La situación de crisis económica afecta a todo el mundo. Yo tengo un amigo que trabaja en el mundo de la restauración rápida y cuando le preguntaba que si le iba a ir muy bien ahora por esta razón, me decía, bueno, pues en vez de comer mis productos, pues comen, en vez de comer pizzas, comen, la gente pide chopet. Con lo cual a todos les nos afecta en mayor o menor medida. Yo creo que el sector hay espacio para las 50 compañías más o menos que puedo, 50 agencias que juegan en el sector, números más, números menos. Puede haber pequeñas consultoras autónomas que puedan hacer servicios profesionales independientes, pero como agencia que va a haber 50, bueno, de momento se ven que hay algunos recortes y algunos cierres, pero más o menos el sector se mantiene. Los objetivos son seguir, mantener el ritmo de la agencia. La agencia ha nacido hace 14 años, empezábamos 4 o 5 personas hace 14 años y ahora somos 40. Con un crecimiento razonable exponencial, a lo mejor en los últimos 5 años la agencia ha crecido a un ritmo algo más acelerado que los 9 años anteriores, pero el objetivo es mantener una cartera de clientes manejable, que nos permita seguir dando ese mismo nivel de servicio, seguir orientados a un cliente, en principio, multinacional, pero también que los clientes y las empresas que necesiten servicios de comunicación nos puedan ver como una alternativa, que tiene experiencia en grandes retos y que puede acometer tareas de comunicación en el ámbito de la multinacional, pero también que tiene un tamaño flexible como para poder trabajar con clientes que no tengan como que ser la gran multinacional. Hemos creado un departamento que lo que hace es surtir de información a los equipos de la agencia para que en un mundo tan rápido donde surgen nuevos, cambian otros, el que es periodista online de repente se convierte en un blogger puro y duro, el blogger puro y duro sigue siendo blogger, pero de repente se pasa a ser un periodista y comercializa su site. Bueno, hay un volumen de información tan grande que sí que requiere un espacio de recursos de personas que esté muy pendiente de eso para que alimente al resto de equipos de la agencia de esas cosas que surgen para que luego ellos lo apliquen en sus planes de comunicación con los clientes del día a día. ¡Gracias!